Me pongo de pie, me pongo de pie, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar, porque a los oficios vamos a jugar. Me pongo de pie, me pongo de pie, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar, porque a los oficios vamos a jugar. Había una vez un niño carpintero que golpeaba con martillo a todas horas un tablero. Me pongo de pie, me pongo de pie, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar, porque a los oficios vamos a jugar. Me pongo de pie, me pongo de pie, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar, porque a los oficios vamos a jugar. Había una vez un niño carpintero que cortaba con tijeras y peinaba muchos pelos. Me pongo de pie, me pongo de pie, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar, porque a los oficios vamos a jugar. Me pongo de pie, me pongo de pie, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar, porque a los oficios vamos a jugar. Había una vez un niño carpintero que barría las tristezas con escoba y con plumero. Me pongo de pie, me pongo de pie, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar, porque a los oficios vamos a jugar. Había una vez un niño carpintero que cortaba con heladas de cariño al mundo entero. Me pongo de pie, me pongo de pie, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar, porque a los oficios vamos a jugar. Me pongo de pie, me pongo de pie, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar.